Hola, ¿cómo están? En este bloque hemos estado hablando un poco de la economía chilena y les puede parecer un poco extraño que en un programa económico estemos con una deportista. Quiero presentarles al otro lado de la pantalla a Bárbara Hernández, medallista, además de aguas gélidas, pero es muy interesante. Yo a la Bárbara la conocí en una charla de bancos y les voy a decir por qué, porque la Bárbara es psicóloga y además sabe muy bien cómo aplicar consejos de alto rendimiento para la vida. Estamos en un momento súper desafiante de reinventarnos como profesionales, de pensar qué estamos haciendo con nuestras carreras, qué queremos y no queremos hacer y eso también tiene que ver con el mundo económico. Así que queremos saludar a la Bárbara. Bárbara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, súper contenta de estar acompañándonos hoy día. Gusto de verte de nuevo. Les contaba que te había conocido en una entrevista con banqueros, fíjate, y ellos habían quedado muy sorprendidos por tu visión de la vida. Bárbara, quería esa primera pregunta hacértela respecto a eso. Estamos en tiempo en que en general los proyectos son complicados, llevar a los niños al colegio, trabajar. Para las mujeres la pandemia del coronavirus en materia económica nos ha ahogado un poco. ¿Cómo podrías tú entregarnos algunos consejos de cómo a lo mejor seguir desarrollándonos profesionalmente mientras estamos llenas de estos otros compromisos? Tú que eres una deportista de alto rendimiento y muchas veces estás visto enfrentada a renunciar probablemente a lo que estás haciendo. Sí, muchas veces. De hecho, esa es mi actualidad en ese momento. O sea, yo creo que primero que todo es necesario, imprescindible. De hecho, poder validar estas emociones. O sea, decir, estoy cansada, me dan ganas de dejarlo, me dan ganas de un día no levantarme más y que ojalá la vida se resuelva sola. Porque solo si lo reconocemos, lo ponemos en palabras, somos capaces de compartir nuestra experiencia, vamos a poder trabajar en formas de resolución de conflictos. O sea, vamos a aprender desde ahí a ver estas alternativas u oportunidades que de repente por estar tan embargadas por la emoción, como por la presión, por la angustia, a veces dejamos de ver. Entonces, primero que todo, ponerle nombre a estas cosas que sentimos y a esta presión y luego empezar a priorizar. O sea, de todo lo más, más, más importante, aprender y atrevernos a dejar, aunque sea un tiempo mínimo de cinco minutos al día, un tiempo propio, donde seamos capaces de poner las cosas en perspectiva y de no soltar lo que realmente nos apasiona, lo que realmente le da un propósito a nuestra vida. Bárbara, de esa perspectiva, tú que eres psicóloga, cuéntanos un poquito cómo se puede manejar esta duplicidad a la que hoy día se ven enfrentadas las mujeres. Primero, porque se ha probado que, como tú decías, la emocionalidad de las mujeres hoy día es un aporte para los equipos laborales. Pero antes era visto como algo negativo, es decir, las mujeres se tildaban en muchas partes de lloronas, de histéricas, estas emociones que mencionas tú eran súper negativas para el ambiente laboral, pero hoy día, también en la pandemia del COVID, han surgido como cosas positivas para los equipos. ¿Cómo se puede incorporar esto que mencionas tú a los ambientes laborales también de las mujeres? Yo creo que, bueno, las mujeres, o sea, es algo histórico, llevamos no un año ni diez ni veinte, sino que son cientos de años dando la pelea para poder ganarse esos espacios. Entonces, si queremos la validación, tiene que partir por nosotras, primero que todo, por nosotras y los equipos que seamos capaces de conformar o los equipos en los que seamos insertas. Entonces, nosotras tenemos que validar el espacio que nos hemos ganado a pulso y no enganchar con todo estos micromachismos que están tan insertos en la dinámica corporativa o empresarial. Entonces, a partir desde ahí, decir, bueno, yo siempre le digo mucho a mis amigas, o a mí también me ha tocado, montones de ocasiones, decir, a ver, si fuera un hombre, yo, ¿me estarían diciendo esto exactamente? Y a nosotras nos pasa en el ambiente deportivo, por ejemplo, cuando nuestro logro deportivo pasa a segundo plano y se ponen a opinar, no sé, de si estamos más flacas, más gordas, que también nos quedó el traje de baño, que si es necesario. Entonces, ahí yo me pregunto, no sé, a otro deportista varón, o sea, a Yasmania Costa, ¿alguien le estaría preguntando por cómo le queda la malla con la que fue a ganar el Panamericano? Y en ese contexto, mira, me pasó a mí hace poco que entrevisté a una académica en Urella Barca y me decía que hay un estudio de una universidad estadounidense donde se decía que cuando la mujer gritaba en un trabajo, la bautizaban como bitch, ¿cierto? Como esta cosa negativa. Y un hombre era visto como, oye, qué jefe más autoritario, que nos está dando punchy. Empoderado, qué power, qué buen líder. Entonces, yo creo que, o sea, primero el trabajo siempre parte por nosotras, o sea, el tener súper claro que, a ver, las mujeres que tienen la oportunidad de liderar, ¿cuál va a ser su tipo de liderazgo? Y eso ellas lo tienen que tener muy claro. Las que vamos a trabajar en equipo, también tenemos que ser súper claras y no dar pie para estos otros tipos de cuestionamientos. Pero ese trabajo, lamentablemente, en una cultura como la nuestra, sigue empezando por nosotras. O sea, no enganchar y estar dispuestas a decir, bueno, nosotras trabajamos como profesionales y estamos dispuestas a arreglárnosla con los 10.000 temas que tuvo planteado hasta el inicio de esta entrevista. O sea, con la duplicidad, sobre todo las mujeres que son emprendedoras, que tienen los hijos, la casa, todos los cambios que implica esta pandemia. Y muchas veces con compañeros que no están a la altura de lo que se requiere en estos tiempos. Bárbara, para redondear, me gustaría saber, ¿tú crees que como profesional de la psicología es un buen momento en que las empresas acepten condiciones diferentes de negociaciones laborales para las mujeres? Es decir, por ejemplo, que una mujer esté dispuesta a trabajar mediodía o que quiera trabajar desde su casa. ¿Crees que eso definitivamente ya cambió? Y que antes, además, era súper mal visto. Era como el punto de tratamiento de una misma que se... Yo espero que haya cambiado, pero si no... A ver, esta pandemia nos trae y nos viene a arremeser. Miren, sin lugar a dudas, en nuestro país faltan muchas regulaciones porque esto del teletrabajo también dio paso para una jornada sin límite. O sea, ya no hay un horario de almuerzo, sino que finalmente, bueno, en especial las mujeres están casi todo el día, aparte de estar trabajando por teletrabajo, además pendientes de las tareas del hogar, de los niños, de lo que está pasando, de lo que se está cocinando, de lo que viene, de lo que falta y de lo que va. Entonces, yo creo que falta regular también cómo vamos a funcionar en estas modalidades, pero por supuesto ya es momento de poner todos estos temas sobre la mesa. O sea, la jornada laboral típica en la que los chilenos estábamos tan acostumbrados ya es insuficiente para un modelo mundial que se vio cuestionado y que tiene que sufrir modificaciones. Y este año van a seguir ocurriendo muchos cambios. Entonces, yo creo que es la oportunidad para poner estos temas en el tapete y que la flexibilidad laboral no vaya de la mano con una vulnerabilidad laboral. O sea, que el ser flexible, no por tener menos horas presenciales, signifique un desmedro en tu sueldo al final de mes porque no estáis presencialmente. Sino que si vamos a copiar modelos de trabajo, yo tengo la oportunidad a veces de viajar mucho a Europa o de estar mucho en Finlandia, donde el teletrabajo es algo de, estamos hablando de décadas de teletrabajo, no debido a la pandemia, pero está todo muy regulado, muy normado, y el que funcionen los trabajos y los equipos en torno a metas no significa que es una meta sin fin. O sea, se cumplió esa meta, ese objetivo, y bueno, hay una remuneración económica de compensación y hay un horario que, bueno, si terminó, se libera. Pero acá en nuestro país el terminar una meta solo significa más trabajo, más presión, y no hay ningún tipo de remuneración, ni en tiempo ni en medidas económicas. Entonces, claramente, yo creo que es todo lo que vamos a tener que seguir trabajando este año, desde todas las esferas. Bárbara, como último, me gustaría que nos dejara un consejo, porque tú siempre hablas de cómo aplicar el deporte a la vida, y particularmente hay muchas mujeres que han comenzado a emprender para salvar económicamente a sus casas, a veces se frustran porque los réditos, las ganancias de esos negocios no llegan al tiro. ¿Qué hay que hacer en esos momentos en que uno dice, sabes que voy a tirar la esponja, esto no me está dando plata, no me está dando resultados inmediatos? Sí, bueno, yo mi consejo es decirles desde ya que todo lo que uno emprende, todo lo que es pasión y todo lo que... Todas las ideas que vengan desde nuestros propósitos, desde lo que queramos cambiar, desde ya les digo que nunca es fácil, o sea, y que tenemos que estar dispuestos a vivir el proceso, a no... a proyectar en el tiempo y en dividir este proceso en etapas. Entonces, no porque la primera semana no me resultó como yo quería, o el primer mes, incluso los primeros seis meses, o sea, en cualquier emprendimiento es un periodo mucho más extenso, donde hay que estar vinculándose también con otras emprendedoras. Entonces, yo les diría que, bueno, que estemos dispuestas a hacer comunidad, que en los momentos más difíciles, cuando nos dan ganas de abandonar, lo que nos sostienen no es la motivación, no, sino que lo que nos sostiene es el propósito y el compromiso, la disciplina, hacer lo que hay que hacer porque hay que hacerlo. No porque me muero de ganas este día, sino que es lo que hay que hacer. Y yo creo que si hay alguien en este universo y en este mundo que sabe de esto, somos las mujeres y especialmente las mujeres chilenas también, o sea, sabemos lo que es equivocarte, empezar de nuevo, volver a empezar, qué pasa, algo que te... o sea, es parte de lo que somos también. Entonces, afirmarnos en eso, validar nuestras emociones y apoyarnos en una comunidad, o sea, que sepamos que no estamos solas dando la pelea y que tener pasión, aunque sea difícil en este país, por supuesto, sin lugar a dudas lo que nos le va a dar un sentido a nuestra vida y lo que nos va a hacer levantarnos todos los días para dar la pelea. Entonces, yo creo que si nos afirmamos en estas cosas, claramente vamos a estar mejor preparadas o para hacerle frente a lo que venga, en verdad. Bárbara, te quiero agradecer. Nos quedamos con ese concepto que es el de resistencia. Los gringos le dicen el press on, aguanta mientras pasa la tormenta. Todo el rato. Te quiero agradecer porque siempre tus discursos son súper enriquecedores también para aplicar en la vida diaria e incluso en la vida económica. Así que te dejamos cariños acá desde Consumo Cuidado para que nos sigan sintonizando en otras entrevistas. Un beso, que estén muy bien. Muchas gracias por todo y aguante, que así sea. Hablamos muchas cosas en este programa, particularmente nos fuimos a la parte dura de la economía, pero por eso mismo quiero dejar los invitados que a través de las redes sociales de WAPTV con el hashtag Consumo Cuidado nos dejen temas que les interesen. No se nieguen a nada porque aquí podemos hablar de todo y lo interesante es que podamos conversarlo de una perspectiva amena. Soy Natalia Saavedra y este fue otro capítulo de Consumo Cuidado. No dejen de sintonizarnos. Soy Natalia Saavedra y quiero invitarlos a sintonizarnos todos los días en Consumo Cuidado, un nuevo espacio económico donde vamos a conversar todos los temas que quieran sugerirnos. Se los vamos a explicar de manera ágil, sencilla y amena. No nos dejen de sintonizar todos los días en WAPTV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!